En la plena oscuridad En las noches de mi día Canta un carrao Yo no sé por qué será Pero lo no sé cantando Más la menú Sería aquel adivino Que mi amor con otro amor Se es muy riego Si las cosas son así Carraíto, me un favor Sé que eres muy bueno Carrao, carrao Mira tu compañero El gallito lagunero Que los tolcan a buscar Díganle que ya no aguanto Que te doloría el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdonó tu error Que regrese a mi lugar Carrao, carrao Mira tu compañero El gallito lagunero Que los tolcan a buscar Díganle que ya no aguanto Que te doloría el llanto Conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor Que le perdonó tu error Que regrese a mi lugar Okay Música Carro, síguele la huella, que mi llano taciturno se flotará, no brillarán las estrellas y la luna en pleniludio no abundará, aunque tengo la esperanza de la última que muere, de que él regrese. Carro, sígue sus andancias, pregúntale si me quiere o me aborrece. Carrao, carrao, pida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Díganle que lleno Juan, que trae el dolor y el llano, conmigo van a acabar. Díganle que no hay rector, que le perdono su error, que regrese a mi lugar. Carrao, carrao, pida a tu compañero, al gallito lagunero, que lo salgan a buscar. Carrao, carrao, pida a tu compañero, que lo salgan a buscar.